Al que no sé, sinceramente, si le va a ir tan bien, vale, otra vez, es a Iker Casillas, que ayer sabéis, que se metía en un jardín, que dices tú, madre mía, ¿en qué jardín te has metido? Porque luego encima lo quiso apañar y quedó peor, ¿vale? Bueno, que sepáis que el CSD lo ha triturado, lo ha triturado literalmente, le ha machacado y le ha hecho ver que ha metido la pata hasta el fondo. Mucho por hacer, por avanzar, por educar y por sensibilizar. Lógicamente, criticaron muchísimo el recuerdo o, mejor dicho, el tuit de Iker Casillas. Este mensaje, lógicamente, es para él. Y el problema es que, al final, Iker Casillas ya, después de su retiro, tiene un cierto perfil institucional, tiene un puesto, lógicamente, en la Fundación Real Madrid, que, como digo, no sé si le va a costar o no, pero yo creo que ahora mismo están en el alambre, tiene que estar en el alambre y, en ese sentido, lógicamente, Casillas tiene que tener en cuenta que determinadas bromas, a día de hoy, ya están fuera, lógicamente, de mercado y mejor no hacerlas, mejor no hacerlas porque, al final, lo que puede ocurrir es precisamente esto. Que juegues con Foguete a Caves Quemado. Puyol, al final, con todo lo que pueda ser, salió y pidió perdón, ¿vale? Salió y pidió perdón y pidió disculpas y, bueno, ya está, tampoco va a ser nada del otro jueves, pero pidió perdón. Pero es que, encima, Casillas lo empeoró diciendo que le habían hackeado la cuenta cuando todos sabíamos que no. O sea, que no le habían hackeado la cuenta ni de coña. El problema es que se ha metido en un jardín que veremos a ver si es capaz de salir de él o no. Bueno, veremos a ver si es capaz de salir de él o no, porque, lógicamente, no va a ser nada fácil. No va a ser nada fácil. Así que, bueno, veremos a ver, al final, qué decisión toma el equipo blanco, qué decisión toma el Real Madrid y si, al final, le cuesta el puesto o no.